Estamos en vacaciones, es cierto, estamos en verano también, pero ya van a comenzar las clases. Ahora, esta semana, debemos ocuparnos de comprar todo lo que necesitan nuestros hijos para empezar las clases el día lunes, el próximo lunes. Y hay un acuerdo escolar muy importante que vamos a conocer detalles aquí con el Ministro de Desarrollo Económico y Producción, Juan Carlos Abud Robles. ¿Cómo estás, Ministro? Gracias por venir. ¿Qué tal? Buen día, muchas gracias. Bueno, este acuerdo escolar se viene realizando, pero ¿este año se intensifica? Sí, el día miércoles lanzamos este acuerdo escolar a pedido del gobernador, tratando de que haya un poco más de beneficios para la gente que va a tener que enfrentar una situación difícil. Ya vemos los aumentos que hay en todas las áreas, entonces logramos firmar un convenio con el Banco Macro, que es el agente financiero del Estado, y que todo lo que sea útiles escolares, indumentaria, ópticas, calzados escolares, se pueda vender entre el día 22 y 24, y 27 y 29, en seis cuotas sin intereses. En tres cuotas sin intereses hasta el 31 de marzo, así que yo creo que hay que aprovechar ahora, esta semana que viene, a partir del día martes, para poder comprar, que creo que eso aliviana, porque no tiene ningún costo financiero para la gente, y todo eso creo que va a ser un beneficio, y además de eso, lo normal que trabajamos permanentemente, que es la adhesión de los comercios, en el cual se han sumado un sinnúmero de comercios en muchos rubros, rubros, el colegio de ópticos, colegios de deportes, librerías, uniformes, sociedad argentina de cardiología, tarjetas de créditos, realmente hay un sinnúmero de comercios que está marcando un poco la solidaridad que hay para poder trabajar con ese descuento. Hay un descuento de entre el 5 y el 20% que se va a hacer, y hasta el 31 de marzo mantener los precios. ¿Y en qué caso van a ser estos descuentos? El del 5 al 20%. Todos los que tengan que ver con la canasta escolar. Perfecto. Pero hay una cuestión, todo eso están cargados en la página del Ministerio, para que sepan, para que sea transparente, y para que sepan claramente cuánto es lo que tienen que pagar en cada una de estas áreas, y cuáles son los comercios que están adheridos con este descuento que van a mantener. ¿Hay comercios del interior adheridos también? Sí, por supuesto. Hemos hecho San Salvador, San Pedro, Yuto, Maimará. Este acuerdo es con estos comercios, pero el acuerdo con la tarjeta Viumi del Banco Macro es para todos los comercios de la provincia, y todos los que tengan tarjeta con el Banco Macro van a recibir ese beneficio. Hay cuotas de tres, por un lado, tres sin interés, y otros de seis. Claro, tres sin intereses ya se puede ir a comprar hasta el 31 de marzo. Y entre el 22 y el 24 de febrero, el 27 y el 29 de febrero, en seis cuotas sin intereses. Bueno, qué importante. Sobre todo por la situación económica, y también teniendo en cuenta que no se está pudiendo comprar con cuotas sin interés. Por supuesto. Hoy no hay ningún negocio que venda en cuotas sin intereses. Estamos en una situación muy difícil, y yo creo que esto viene a ayudar y a paliar la situación. Además de esto, estamos trabajando con el banco. En esto que hace un tiempo habíamos implementado, que es el sistema Ahora Góndola, con descuentos en los alimentos, que también nos parece que es una cuestión importante, que seguramente a través de marzo podremos tener ya resultados y poder implementar este sistema que va a ser también otro beneficio para la gente. Lógicamente un sistema provincial. ¿Va a estar en los negocios, en los super? ¿Cuál va a ser la modalidad? Totalmente provincial. Por supuesto que hacemos convenios con los diferentes super. Hacemos con los super y hacemos con los negocios chicos también. Porque queremos que los negocios chicos se beneficien en el incremento de ventas. Porque nos ha pasado en los años anteriores que muchos negocios más chicos y que no son los supermercados, nos pedían la adhesión para poder vender y para poder hacer una reducción de precios como una forma de incrementar sus ventas, pero también como una forma de colaborar para la situación económica actual que tenemos. Qué importante, porque las despensas o los negocios más chicos no tienen el movimiento que tiene un supermercado, ¿no? Y entonces a veces uno dice, no, la despensa está más caro. Bueno, se justifica por un montón de cosas. Justamente por esto, que no tienen tanto incremento de gente, de mercadería, que participen y que adhieran, es una forma de empatizar entre todos. Aparte, las pymes son las que generan más trabajo. Tal cual. Entonces nosotros siempre hemos priorizado a las pymes justamente porque ahí es donde se crea la economía, se mueve la economía y se generan puestos de empleo. Las empresas grandes normalmente tienen prácticamente todo automatizado, entonces más difícil. Pero en las pymes sí se genera trabajo y eso genera movimiento y genera mucho más actividad. Ministro, entonces podemos confirmar que a partir de marzo ya va a estar este programa. Estamos trabajando en eso, lo que hoy tenemos confirmado es este acuerdo escolar, que queríamos implementarlo inmediatamente, con tiempo, y estamos trabajando para poder, ojalá que podamos llevarlo adelante a partir del mes de marzo. Muchas gracias por esta visita. No, no es nada, muchísimas gracias. Acá estaba la palabra y acá está el ministro visitándonos de Desarrollo Económico y Producción, Juan Carlos Abudroble. Ya saben, fijarnos ahora qué abarca, cómo es la modalidad y cuáles son los beneficios de este acuerdo escolar. ¿En la página del ministerio cuál es? En la página del ministerio, producciónjujuy.gov.ar. Perfecto, gracias. Gracias.